Lectura de las dos mil y una noches, poesía, aforismos, frescores y 393 noches de respuesto. Un libro de Miguel Oscar Menaza, 1976-1997. Estamos en la noche 400. Al borde de varios abismos a la vez, te escribo. Parecería ser que las cosas que todavía no he solucionado en mi vida en España son las cosas que no tienen solución para ningún español. De cualquier manera, esta me parece una excusa insuficiente como para que yo no haya podido resolver. A mí nunca me fue como a la generalidad de la gente. A mí nunca me pasaron las cosas que le pasaban a la mayoría. Trabajo y trabajando, las cuotas se van pagando. Noche 401 Cuando te veo azul, vivaz, enarbolando tus propias palabras, me veo escribiendo mi sonrisa en el agua. Te lo prometo. Cuando suenen los estrépitos del amor, estaré a tu lado. Esta vez, cuando suenen los estrépitos del amor, estaré a tu lado. Esta vez me haré acompañar por los sobrevivientes y los muertos. Sobre todo aquellos muertos que murieron en los poemas de Aragón. De estrepitosa muerte me violenta. Los ajusticiados por equivocación. Las brujas ajusticiadas. Los muertos absolutamente transformados. Una ceniza abierta. Una gran muerte, compañera. Noche 402 Todo comenzó a pasar como si hubiera pasado siempre. Ella, tendida como de costumbre sobre la cama, mirándose las manos. Yo, arrodillado delante del espejo, mirando mi genitales. Después comenzábamos a unir uno del otro por habernos dado cuenta que cualquier contacto nos podría llegar a gustar demasiado. Ninguna de nuestras familias podría seguramente soportar semejante amor. Callábamos bruscamente y nos mirábamos a los ojos desesperados. Después, ella se desnudaba y cantaba. Con las piernas abiertas, mirando el porvenir, el himno nacional argentino. Para, le dije, ¿qué me quieres hacer llorar? ¿No te diste cuenta que el hombre que llevo conmigo muere cada vez? Ella notaba claramente que mi desesperación iba en aumento. Entonces, ella, en lugar de cantar, entonaba y sus tetas absolutamente erguidas parecían las tetas de un soldado. Cuando yo comenzaba a asturbarme ferozmente delante del espejo, ella dejaba de cantar y me daba pequeños besos por toda la espalda. Y me miraba a los ojos y se reía. Y ella también quería tocar y yo la dejaba. Tócate tú también. Vas a ver qué bonito. El encuentro de los cuerpos en realidad depende de la velocidad de la mirada. Después, entre los oídos y las desesperaciones, todo parece otra vez natural. Noche 403 Yo soy doctor, una enamorada sin destino. Mi amante es cruel. Cuando mi enfermedad, yo padezco de fantasías desde la infancia. Cuando mi enfermedad me distancia de él, él me hace creer que hace el amor con otras mujeres y yo me vuelvo loca. Esa es mi enfermedad. Esas tardes, cuando sus olores me recuerdan mi cuerpo, es decir, el cuerpo de otra mujer en sus olores, me pongo frenética. Busco un ardil para desnudarlo y después lo vuelo palmo a palmo. Mientras lo vuelo, mi lengua se me escapa por los lugares más abyectos de él sin sorpresa. Cuando por fin consigo meterme con la lengua en los profundos agujeros de su nariz aguilénea, me dice como gritando, como murmurando, llégame hasta el cerebro, nena, llégame hasta el cerebro. Anímate a mezclar con mis famosas células motoras la gracia de los vientos, que tu lengua sea la bestial carne que se anima a llegar a mi cerebro. Anímate al dolor que significa someter toda la brisa a la alba. Anímate al dolor que significa ponerle a la carne unas palabras. Palabras como aceros, palabras como brasas, altos hornos comiéndose la vida. Palabras verdaderas para la carne, palabras como carne. Noche 404 Ya te lo dije una vez, con tanto tango habremos de incendiar las borrascas, con tanto fuego sólo el amor quedará en pie, debilitado de sonreír a nadie. Aburridos por conocer de antemano que nadie nos robará a nuestro amante porque nadie también ha muerto. Y si ella todavía ciega por la terrible explosión llega a preguntar si todavía estamos todos juntos, usted imite la voz de sus compañeras, la voz de otra mujer en esa soledad la pondrá contenta. Noche 405 Llamaremos matrimonio para darte al tema toda la universalidad que se merece, a toda unión entre adultos, sexualmente hablando, de diferentes sexos y cuya unión, además de amor, hable de dinero, provenga de donde provenga, e incluya en sus conversaciones el futuro, o porque hay, o habrá hijos, o la compra de un futuro piso, o un futuro feliz viaje, o un futuro arreglo de la situación económica para vivir mejor, o el encuentro en el futuro con otras personas, o simplemente porque en el futuro queremos seguir juntos. Con esa vida y durante tanto tiempo nos imaginamos que para que exista el matrimonio, los amantes o cónyuges, queremos decir lo mismo, tendrán que poder encontrar de los grandes consejos, de los grandes sabios, transformar el juego sexual en hábito. Algo así como una partida de ajedrez que se juega todos los días durante más de 100 años y donde ganar, donde verdaderamente ganar para ambos jugadores es hacer tablas. Un juego donde el goce tiene que ser equivalente, la derrota sublime para ambos, la sonrisa triunfal tan amplia en uno como en otro y las piezas en juego no son como se cree dos cuerpos o a lo sumo dos cuerpos y dos almas, sino, oh, maravilla de lo desconocido, todos los pedacitos del cuerpo de la mujer, todos los pedacitos del cuerpo del hombre, mil, cien mil pedacitos envueltos en cien mil fantasmas de uno y otro bando entremezclados y distantes, mostrando en cada encuentro posibilidades de unión infinitas, a la espera cada noche, cada mañana, cada atardecer de un matrimonio que un matrimonio vaya descubriendo algunas y después otras y aún, si es necesario, el camino abierto es infinito, otras más. Noche 406 En pleno campo, teniendo en cuenta mi personalidad, alejado 27 kilómetros de la gran culturita madrileña, me decido escribir la verdadera historia de España. Un poema aquí, una pija ahí y un tenue conito que baja y se pierde. líder indiscutido de un movimiento internacional de payasos, me declaro vencido. Paranoico, sin fin moderno, astral de moderno, me sentaré en pleno campo a escribir de lo verdadero. La historia oculto, oculta de una matanza herípica. Contaré los mínimos detalles del plan gracias a mí, desbaratado, donde la patria madre, representada por sus intelectuales y casi todos sus escritores, se comía al ajillo, sin exagerar, a más de cinco mil cerebros argentinos. Los cerebros más puros, los preparados para triunfar, los que fueron privilegiados desde pequeños, los más eficaces, los más fuertes, los espíritus más templados, los espíritus que fueron capaces hasta de la cobardía. Aquellos ángeles entre los cuales me cuento que hubieron de decidir no morir todavía. Comenzaré diciendo que en España, humano, cualquiera puede serlo. En algunos casos alcanza con un buen movimiento bancario, pero lo que nadie puede hoy día es ser vivo. Como irán observando, puedo ser eso que todavía late en la oscuridad. España, gracias, estoy vivo y sin embargo también estoy muerto. Gracias, España, te lo debo todo, seré el peor, el más rebelde de tus hijos, el hijo que no te pudiste comer. Madre, una bestia simbólica, un grito en medio de tu quietud, un lenguaje caliente en tu regazo. No te das cuenta, España, te tengo en este verso, ya no podrás huir, serás mi España ahora, mi niña, mi enamorada, mi puta campesina. Noche 407, te escribo porque me toca tomar decisiones fundamentales para mi vida, en varios sentidos. Desde la poesía hasta el amor, todo tiene que ser modificado en mí. ganar un campeonato de poesía es como ganar un campeonato de fútbol. No es suficiente con ser el mejor, además, para la oportunidad se debe ser el mejor preparado física y mentalmente y hacer coincidir todo esto con el azar. Esta temporada me gustaría tener un maestro de pintura. Noche 408, el sacrado, furibundo, enajenado en los calores del tiempo inolvidable donde la juventud estaba solo en el futuro esos días sangrientos donde cualquiera podía dejar su marca para siempre. Noche 409, abrirme camino y el cuerpo de mi madre se interponía como una roca imposible de perforar. Noche 410, el anzuelo esta vez es para pescar desde moquerones hasta tiburones. Espero que el personal no recuerde durante el trayecto a su madre. Noche 411, ella me lo dice cada vez que soy el más estúpido de todos. Menaza, ha tenido mil oportunidades y siempre ha dicho que no, es un estúpido. Noche 412, cada día estoy más convencido que la tranquilidad de una casa lujosa y bien custodiada sería por ahora la única ilusión posible para un escritor que como yo no tiene tiempo para corregir sus escritos unas mil páginas. Noche 413, una casa abierta a las sorpresas de la noche porque no será necesario el otro día levantarse para ir a trabajar a 30 kilómetros del lugar donde sueño. En cuanto al psicoanálisis, creo que la versión actual que tengo de él puede servir para publicar mis primeros 4 libros de psicoanálisis. En cuanto a la poesía, podría publicar de aquí a fin de año tres libros y después reclamar la antología de los 25 años como poeta. cuando dejo de cantar los horizontes unos contra otros es el salvaje nido de colores ausentes el que teje su propia red. Noche 414, hoy entendí dos cosas, no tengo que esperar que nadie me autorice a nada y no tengo que dejarme acobardar por ninguna renuncia porque el único que puede renunciar soy yo. Ahora puedo dedicarme a descansar diez años tirado en mi jardín viendo como los rosales a medida que envejecen cobran una fuerza increíble, viendo como mis hijos al crecer se van haciendo fuertes e independientes. Noche 415, una vez más el grupo cero intenta demostrar que lo imposible es capaz de materializarse al calor de una energía inconcebible, la energía grupal, agrandada en esta oportunidad por una de las combinaciones más espectaculares de este siglo, poesía y psicoanálisis, pintura, teatro y todo aquello que se nos presente con las características de la creación y si es habitual en mí hablar en voz alta, hoy tengo mis justificaciones, ya que la presencia del teófilo Larriera, uno de los más importantes escritores de teatro en lengua castellana en la escuela de psicoanálisis grupo cero, acontece en una combinación inesperada, la fundación de la escuela integral de teatro Fernando de Rojas. Noche 416 Ya no sabré a quién culpar de todas estas faltas de discernimiento que parece mi vida entre los pueblos. Concha del mundo, soluble y majestuosa, quiero ser el que te rompa las entrañas, quiero ser el hombre de la maraña ancestral de la vieja Europa. Cuando yo termine de pasar el rastrío, muy pocas palabras quedarán intactas y seguramente corresponderán a un poema. Tengo que poder encaminar los sentidos de mi escritura. No debo escribir ni para mi madre anciana, ni para mi padre muerto, ni para las maestras de la primera escolaridad, ni para los próceres, ni para los académicos. En fin, no debo escribir para nadie. Debo escribir. No es acaso en esta época de soledad, me pregunto por mi escritura que me han hecho este vacío cultural. Si me dejan crecer unos años, cuando se quieran dar cuenta los indígenas seréis vosotros. El espejito de colores que venimos a intercambiar por vuestro dinero es el sexo, el famoso sexo, el sexo negro, el sexo con un millón de palabras en su interior. Detrás de cada mirada cien mil palabras recordándote, pequeño españolito, que has nacido hombre, ciudadano del lenguaje y no de tu pobre dinero o bien tu cuerpo enfermo. La vida acontecerá en tu tierra, pero no será por los lazos de ningún Dios que nos una a él de una manera escandalosa, sino que los lazos posibles serán los de la letra. Al que no pueda o al que no le toque no se le dirá nada, será una bestia y se lo tendrá merecido. Noche 417. Tranquilamente toso y fumo mis cigarros, como si fumar y toser fueran la misma cosa. Escucho flamenco, la tierra de González, me digo, y vuelvo a enternecerme con eso del socialismo. Cuando era niño creía firmemente que el socialismo sería un paso hacia la humanización definitiva de los terracios, pero está claro que eso no nos toca a nosotros. Una fuerza interior es lo que necesito, una fuerza interior que me permita llegar hasta las más altas cumbres del poder. Esta vez quiero conversar con Dios y si otra vez aparece un intermediario, no volveré a intentarlo nunca más. Así que, españoles, espero que sepan aprovechar la oportunidad que les brinda la casualidad universal. Un genio que habla vuestra misma lengua está destinado a escribir cómo será la vida dentro de 200 años. Por favor, no pongan más resistencias y consígame alguna beca, alguna peseta que me sirva para sentarme tranquilo con un pedazo de pan debajo del brazo a escribir eso que tendremos que ser dentro de dos siglos. Noche 418. Me compré un radio cassette de 18.000 velas al contado porque las tenía, eran las destinadas al bingo. Hoy he hecho una buena acción por mí, ahora tengo donde escuchar los tres tangos que tengo, eso me hace un bien incalculable, no sé cómo escuchaba en otro aparato que tenía. La vida, mi vida fue descendiendo, bueno, ahora irá ascendiendo, y si a nadie le pareció mal verme caer, a nadie le parecerá mal verme crecer hasta las más altas cumbres. Todo será a base de palabras, la altura depende de sus uniones. El más fanático de los cristianos hubiese abandonado esta empresa hace bastante tiempo, no sé bien qué me sostiene. Hoy, en la ruta, pensé que bien podría tener algún accidente espectacular que pusiera en vereda a todos mis admiradores. Después pensé que mejor sería seguir entero, aunque no me dejen medir las dimensiones de mi interesa. Un saber primitivo me aconseja que mejor es estar vivo, por la duda viene alguna felicidad, uno tiene que estar vivo para ese momento. Palabras, eso haré, me ataré a las palabras, el futuro es negro, mi hija en la cárcel, mi mujer en el quirófano, mi amante en el sepulcro, yo seguramente iré a parar a un lugar para ancianos por los años vividos intensamente. Es necesario que pueda ir a hablar por teléfono. Bueno, me salió muy mal escrito, así que nada de hablar por teléfono, escribir es un buen entretenimiento, mientras procesan a la una y diagnostican a la otra. Mi amante morirá a causa de mi dolor, ella no tiene muchos motivos para morir, pero le gusta, mi poesía será quemada, acusada de alguna maldad interior a ella misma, mi palabra será atada con un carro de guerra o será vendida en los supermercados, el narcodólar invadirá las iglesias, todo el mundo estará contento de morir lo más rápidamente posible, nadie podrá soportar los derechos desechos producidos, escribir y escuchar tangos, qué vieja costumbre que no puedo perder, flor marchita, flor enferma, eres la linda vampiresa, y tango a veces me da escalofríos, qué hacer con este saber, está claro que no se puede vender, no se puede hacer ningún negocio con este asunto de haber visto cómo el hombre agonizaba y nadie se daba cuenta de ello, vendrán a mí dulce paloma de la paz, quiero enterrarlas a todas vivas, que nunca nadie más vea algo blanco, que nunca ya nadie se muera de pavor al ver la diferencia entre lo puro y la verdad, estoy inmovilizado, atado por cien mil cadenas de odio y de impotencia, tengo ganas de decir yo también estoy loco, ¿qué quieren de mí? Yo también tengo la impresión que vivimos muy mal, pero ¿qué puedo hacer yo que no soporto ver exactamente qué soy? El hombre hoy día no puede más, no sabe qué es lo conveniente ni lo sencillo, el estado de aislamiento al cual he llegado me tiene que hacer pensar seriamente en una especie de fobia, de miedo al encuentro sorpresivo con cualquier persona o situación, ¿quién volverá a saber el horror de decirnos estas palabras primeras? Estoy viviendo como debe vivir un hombre que ha dicho lo que no tendría que haber dicho, me he burlado de todo lo posible de ser burlado, todo el poder ahora, todo el poder recuperado de mi burla estalla contra mí, me hiere, me mata, me mutila, se deja estar en mí como si fuera mi madre, mi padre, la muerte, la muerte, estamos todavía esperanzados porque en los libros está escrita la esperanza, no exactamente porque la tengamos, el escozote de la vertiente azucarada llega hasta nosotros desde las cumbres perfectas del odio, no entiendo ni siquiera lo que escribo y a veces qué loco, quiero que mis escritos sean un negocio conveniente para alguna editorial, todo me duele, como si me fuera a transformar en cualquier momento, una gran transformación, algo así como curarme de todos los males, pagar todas mis deudas hasta las de dinero, qué maravilla, qué poesía, qué plena, pleno sentido de la vida, qué soledad. Seguimos el próximo día la lectura de las dos mil y una noche. Muy buenas, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao, chao.